hola qué tal amigos bienvenidos a quiero dinero yo soy guillermo segura y el día de hoy vamos a platicar de qué es ripple y cómo podemos conseguirlo 100% gratis me encuentro actualmente en la página del coin market cap que es una página donde podemos encontrar mucha información acerca de cripto monedas y en su página principal tenemos un listado de las 100 principales cripto monedas que hay en la actualidad y el ripple se encuentra actualmente en el puesto número 3 ya tiene mucho tiempo encontrándose dentro de los primeros puestos de este listado si nosotros pinchamos sobre la moneda en este caso ripple nos redirige hacia esta página donde podemos encontrar mucho más información acerca de esta moneda como por ejemplo el valor que tiene actualmente cada moneda y si pinchamos aquí donde dice website nos redirige directamente hacia la página oficial de ripple en esta página vamos a poder encontrar una información más detallada de lo que es el proyecto de ripple la tecnología que usa y cómo es y para qué fue creada la moneda dice aquí conoce a ripple ripple conecta a los bancos a los proveedores de pagos intercambios de activos digitales y a empresas a través de ripple net para proporcionar una experiencia sin fricción para enviar dinero a nivel mundial lo que nos ofrece ripple es conectividad a través de una red de pagos una velocidad máxima podemos rastrear los pagos para saber exactamente en dónde se encuentran y sobre todo unas comisiones muy bajas entonces con estas características en la parte de abajo podemos ver que empresas muy importantes están apoyando el proyecto de ripple con esto podemos saber que ripple tiene un largo futuro por delante ya que hay empresas tan importantes como american express o banco santander que están apoyando actualmente el proyecto si regresamos al coinmarketcap vamos a poder encontrar dentro de esta misma página un poco más abajo algunos exchanges donde actualmente están vendiendo el ripple por si ustedes quieren comprarlo directamente pueden hacerlo también aunque ya les digo vamos a ver ahora cómo podemos ganarlo de forma completamente gratis aquí podemos ver los exchanges o las páginas las empresas donde podemos comprarlo como les decía directamente tendríamos que comprar bitcoin depositarlo a la empresa y cambiarlo por ripper está bitcoin que es el exchange que más volumen tiene en cuanto a ripper nos dice el precio está también upbit y bueno si quisiéramos comprar o entrar directamente a la página presionamos sobre el nombre del exchange nos redirige a esta zona donde nos da más información del exchange y aquí está la dirección para poder entrar y comprar directamente la criptomoneda que queramos y en este caso estamos hablando de ripper esta criptomoneda siendo creada para los fines de los bancos siendo el precio controlado por los mismos se espera que que no tenga un repunte tan alto como puede ser que lo tenga bitcoin que alcance precios estratosféricos con ripper no se espera que tenga esos precios pero si se espera que valga mucho más que 98 centavos este es el promedio de todos los exchange como pueden ver hay exchange que tienen un precio más alto otros un otro más bajo pero este es el promedio que tiene la moneda entonces les decía se espera que su valor crezca mucho más que un dólar ya lo hemos visto en esos precios o sea mucho más alto y bueno pues teniendo eso en mente les voy a platicar de cómo podemos obtener de forma 100% gratuita esta criptomoneda o fracciones de esta criptomoneda coinfaucet.io es una página una faucet donde vamos a poder estar reclamando ripper cada hora y lo único que tendríamos que hacer para poder estar ganando esas fracciones de ripper es registrarnos en la página y venir a la sección que dice free xrp dentro de esta sección en la parte inferior podemos ver que hay un captcha unos números que están en cero pero antes de continuar vamos a ver cómo registrarnos en esta página como siempre en la descripción del vídeo hay un enlace para que puedas pincharlo y puedas registrarte al pinchar el enlace que está en la descripción te redirigirá a una página como la que estás viendo ahora en tu pantalla solamente tendrás que poner aquí tus datos que es tu correo electrónico generarte un password y donde dice your reference vendrá este código que quiere decir que yo soy quien te ha invitado a esta web luego vas a resolver este captcha y una vez hecho eso te enviarán un correo de confirmación para verificar que eres tú quien sea registrado en la cuenta y ya podrás acceder a tu cuenta sin mayor problema una vez que esté registrado y tengas acceso a tu cuenta vas a venir a la sección donde dice free xrp y como te decía vamos a bajar hasta encontrar este contador y este captcha si durante el proceso comienzan a saltarles ventanas emergentes no se preocupen es completamente normal y es de donde vienen los ingresos de donde vienen los fondos para poder pagarnos así que la publicidad estará ligada completamente hacia este tipo de páginas vamos a resolver el captcha que nos indican aquí y una vez resuelto el captcha vamos a presionar el botón que dice roll comenzará estos números a dar vueltas como un tipo de ruleta y dependiendo qué número es el que nos toca según nuestra suerte será el premio que nos asignen aquí está los números que nos pueden tocar y la cantidad que nos tocaría en dólares la cantidad que nos tocaría en ripple y podremos regresar dentro de una hora para poder hacer una nueva reclamación en este momento como pudieron ver en el coin market cap el ripple tiene un menos 7 punto 93 por ciento lo que quiere decir que estaremos ganando más cantidad de ripple en este momento y cuando se revalorice por supuesto lo que tengamos ganado tendrá un valor mucho más alto el mínimo de retiro en esta página es de un ripple y para poder cobrar tenemos que vincular una cartera una cuenta a donde queremos que nos lleguen los pagos yo actualmente uso coin payment para poder recibir ripple y también uso pizza que son dos monederos que podemos utilizar para poder recibir esta criptomoneda si no tienes una cuenta en coin payment abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para que puedas ver un vídeo donde explico paso a paso cómo funciona esta multicartera ya verás que es muy sencillo su funcionamiento una vez que ya tenemos nuestra cuenta creada solamente tenemos que dirigirnos a la sección que dice ripple aquí podemos ver que dice ripple y presionar este botón que dice opciones vamos a encontrar este menú y nosotros queremos recibir ripple así que vamos a presionar donde dice recibir se nos genera una dirección para recibir nuestras criptomonedas y una etiqueta dentro de coin pauset vamos a ir a la sección que dice settings y en esta sección encontraremos algo que dice ripple address en esta casilla vamos a pegar la dirección que nos ha generado coin payments vamos a seleccionar la la copiamos pegamos esa dirección y abajo donde dice destination tag podemos dejarlo así ya que es opcional o podemos copiar estos números y pegarlos en la casilla que nos indican pondremos aquí nuestro password y vamos a presionar este botón que dice change without address listo se ha cambiado la dirección con éxito le damos en donde dice aceptar y ya podemos estar retirando nuestras ganancias tan pronto como lleguemos a un ripple coin pauset tiene también la opción de invitar a nuestros amigos y ganar un porcentaje de lo que ellos están ganando en la sección referal program encontraremos un enlace con el cual si las personas se registran estaremos ganando el 50 por ciento del premio que a ellos les toque no quiere decir que a ellos les descuente nada no la página es quien pone ese 50 por ciento para los patrocinadores este es nuestro enlace solamente tenemos que copiarlo pasarlo a la persona que queremos que se registre con él y cuando se registre quedará como nuestro referido y estaremos ganando ese 50 por ciento ya con el dinero en coin payment podemos intercambiarlo por otras cripto monedas como por ejemplo light coin bitcoin y por supuesto después convertirlo a dólares mediante algún exchange si tienes cualquier duda déjala en la caja de comentarios que con gusto le estaré respondiendo a la brevedad posible por ahora solamente me resta decirte si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que estés al tanto de las mejores formas de ganar dinero por internet de like a este vídeo y comparte lo que a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón mucha suerte y hasta la próxima